Pero muy buenas Geeks, ¿qué tal están? Aquí RichardGames y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los componentes misteriosos en el Pokémon GO Ya que sé que hay muchas personas que no saben o cómo conseguirlo o cómo se utiliza este componente misterioso en el juego Que, o sea, de verdad que tú lo encuentras así nomás y no te dicen ni para qué sirve ni por qué tienes que guardarlo Así que bueno, si te interesa saber para qué sirve el componente misterioso en el Pokémon GO, quédate en el video ¡Qué buen servicio! Y ok, como sabrán podemos encontrar estos componentes misteriosos en diferentes Poképaradas que han sido, por así decirlo, robadas por el equipo Rocket Estas Poképaradas van a mostrar un icono de una R así como negra oscura Y cuando intentes girar un fotodisco de estas Poképaradas tendrás que enfrentarte a uno de los reclutas del equipo Rocket Y al derrotar a ese miembro del equipo Rocket vas a tener posibilidades de encontrar este componente misterioso Porque tengo entendido que no siempre te los dan, esto es más como de manera aleatoria Pero bueno, ahora vamos con lo más importante, ¿qué hacer después de que tienes esos componentes misteriosos? Y la verdad es que es bastante sencillo de hecho, aunque como ya les dije anteriormente no le explican por ningún lado Qué tienes que hacer con estos componentes, así que ya te lo explico, ¿ok? Sin tanto rollo Lo que tienes que hacer con estos componentes misteriosos es reunir 6 de ellos Y una vez que los hayas reunidos puedes irte a la bolsa, hacer clic en ellos y darle a la opción que dice combinar o algo así decía ¿What? Lo cual te va a permitir crear un radar Rocket o Rocket Radar, porque radar como tú prefieres llamarlo Que se supone que es un radar prácticamente del equipo Rocket Así que bueno, una vez que tengas este radar podrás saber la localización exacta de los 3 líderes del equipo Rocket Que en este caso serían Arlov, Cliff y Sierra Que son como, así como por así decirlo, los del alto mando aquí en el juego Si es que no me equivoco Así que bueno, una vez sabiendo estas 3 ubicaciones, ya lo que quedaría es enfrentarte a cada uno de ellos Cabe destacar que las personas que también estén cerca de ti, o por así decirlo, por tu área También van a poder ver la localización de la guarida del equipo Rocket Así que es bastante interesante ya que los beneficia a todos Pero claro, esto no es todo Ya que cuando venzas a los 3 líderes del equipo Rocket Podrás ir reuniendo algunos otros componentes misteriosos, así como un poco ya diferentes Bueno, esto lo he escuchado, no estoy seguro de hecho Solo lo he escuchado, lo he leído más bien de internet O sea, yo también investigué un poco antes de hacer los vídeos y todo eso Y supuestamente puedes crear un Super Radar Rocket O un Super Rocket Radar Lo que supuestamente nos permitirá saber la guarida de Giovanni Que ya muchos de ustedes deben saber quién es Giovanni El líder del equipo Rocket, así como en general La voz Es como el presidente, por así decirlo Por lo que al tener este Super Rocket Radar ya podrás ver la ubicación de la guarida de Giovanni Y obviamente enfrentarlo a un combate Aunque se rumorea que usa Pokémon legendarios Así que ahí te lo dejo Y bueno, en fin, ya creo que no tengo más nada que decir de esto Es prácticamente todo lo que sé, todo lo que he podido recaudar de esto Así que bueno, espero que te ayude, que te sirva un montón Y ya sabes, si te gustó o te ayudó el vídeo Por favor no olvides dejarme tu muy poderoso like por acá abajo Además de un buen comentario Y si es primera vez que ves uno de mis vídeos Si quieres apoyarme, ya sabes que no hay mejor manera de hacerlo Que suscribiéndote y activando la campanita Y en fin, hasta la próxima Geeks Les mando un abrazote Ya saben que los quiero mucho Y los espero en el siguiente vídeo, gameplay o tutorial Chau Chau Chau